Porque Envigado es la ciudad señorial de Antioquia y así tiene que ser el pensamiento, palabra y obra. Deme pues la bendición para yo irme de acá. Dios me la bendiga, mi amor, que siga siendo así tan hermosa también. Hay que decir que otra parte no solamente fue de la casa de Fernando González y de su familia, sino de todo otro montón de gente que les rodea. Bueno, la Fundación Unidos por la Vida lleva 14 años. El motivo fue que mi mamá le dio cáncer y Dios hizo el milagro de curar a mi madre y por eso sigo haciendo la labor social. Eso es entonces una obra de Dios primero que todo y que gracias a eso entonces podemos tenerlo de la Fundación Unidos por la Vida. Let's go, let's go Medellín, let's go Medellín, let's go Medellín, let's go Medellín. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Hola, hola, hola compañeros. Yo empiezo acá, es bailando, porque este programa, como ustedes lo saben, let's go Medellín es un programa de la gente para la gente. Y ustedes se preguntarán, ¿esta por qué empieza aquí bailando con el ritmo? Yo no es que sea muy buena ni para el canto ni para el baile, pero aquí le damos a todo en este programa let's go Medellín. Hoy estamos precisamente en el municipio de Envigado, un lugar en donde les vamos a hablar de gastronomía, de emprendimientos, de labor social, de lo bueno, lo bonito y hasta lo barato que ustedes se pueden encontrar aquí en el municipio de Envigado. Y recuerden, don't worry, be happy. No se preocupen y sean muy felices porque este programa let's go Medellín es para sonreír y para estar en familia. Sin más palabras, vamos y conozcamos un poquito de este municipio Envigado. Síganme. Bueno, este programa no tiene sentido si no hablamos con la gente. Yo le eché el ojo, oígame, aquí que están vendiendo como cachivaches, yo veo relojes, veo billeteras, yo no sé, controles, gafas, acá vemos de todo. ¿Cómo está? A ver, yo me le siento por acá, por un ladito. ¿Cuál es su nombre? Jesús Antonio Alboleda. ¿Y cómo le llaman en el parque? ¿Tiene un apodo o cómo le dice? ¿Jesús? Cachivachero Antonio. Cachivachero Antonio, bueno. Cuénteme a ver usted qué es lo que vendí ahí, qué tiene para que las personas también vengan y le compren acá en el parque de Envigado. Vendemos de todo, se le vende todo barato a todo el mundo. Aquí vienen a buscar pilas, cargadores, teléfonos de segunda, cadenas, lingotes de oro, esmeraldas, rubíes. ¿Cómo? Y oígame, y si yo quiero un lingote de oro, ¿cuánto me vale, pues? No, usted tiene que prender a las palos primero, porque eso no le puede vender completo. Bueno, entonces usted a mí me hace un descuentico. Envigado es una tierra de reinas y hay que venderle barato a todo. Ay, María, entonces vamos a vender. Muéstrame qué es lo que tiene. A ver, pues bueno, aquí tenemos una cartera, tenemos cargador de celulares, tenemos radio. Relojes, gafas. Tenemos aquí para afeitar el perro, para afeitar la cabeza también. ¿Qué le gusta a usted de Envigado y por qué las personas tienen que venir a visitar este municipio? Bueno, Envigado es, yo siempre tengo en cuenta el nombre de Envigado, que lo tenemos olvidado. Se llama la ciudad señoría de Antioquia. Yo no sé por qué ese nombre no lo recalcan, pero en realidad yo, según el comportamiento de los seres humanos que habitan Envigado, sí sé que son unos señores, son unos caballeros, son personas muy agradables. En Envigado todo es un ambiente de fiesta, todo es alegría. Usted nos decía que este es el lugar alegre, esas gafas suyas amarillas me parecen muy bonitas. ¿Usted me las presta? A ver, yo las veo. Vamos a ponerle para acá. A ver, eso. Para que todo sea una presentación muy teatral. Bueno, pues don Antonio, que le vaya muy bien. Yo me despido para seguir acá conociendo Envigado. No, pero déjeme en una oportunidad para yo hacer una oración por Envigado. Oración, a ver, cuéntenme cuál es la oración. Señor Todopoderoso, te damos gracias. Ponemos delante de tu presencia a este municipio hermoso, a este paraíso que escogiste, Señor, para nosotros vivir. Porque Envigado es la ciudad señorial de Antioquia y así tiene que ser en pensamiento, palabra y obra. Deme pues la bendición para yo irme de acá. Dios me la bendiga, mi amor. Que le vaya muy bien, Choque. La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora. Este fondo sí es muy bonito, no joda. Acá viendo la gente, viendo el parque, viendo la iglesia, la naturaleza, las palomas. Y nada más bonito también que ver una empanada crocantica. Algo muy emblemático acá de Envigado. Así como en Sabaneta entonces comemos buñuelo, acá en Envigado venimos a comer empanada. Vamos a visitar uno de los santos negocios que hay en Envigado de empanadas. Acá tengo también al administrador que nos va a hablar entonces por qué las empanadas son tan características. Juan Pablo, contanos acá las empanadas en Envigado, por qué son tan características y tan emblemáticas. ¿Qué tienen de pronto de especial? A ver, es un producto que enmarca parte de la tradición del municipio de Envigado. Bueno, pues empanadas venden en todos los municipios, pero digamos que en Envigado específicamente se ha caracterizado desde hace muchos años por vender unas empanadas que son de muy buen sabor, son crocantes y son lo que más le pone como la firma a la hora de definir la empanada en Envigado es como el tamaño. Es un tamaño que no es ni cóctel, ni es como para reemplazar un almuerzo, sino que es un tamaño de alrededor de 110, 115 gramos y es una empanada que son secas porque no son muy grasosas, son bonitas, o sea, no son cuarteadas, no son rajadas, son de buena figura, que es una figura muy bonita de una empanada y son principalmente crocantes. Bueno, este Juan Pablo es hasta culebrero, hombre, por qué déme decirle que me dio hambre, bueno, bonita, barata, crocante, linda, grande, 120 gramos. Hola María, acá tenemos la empanada. Toda la muy rico, pero yo quiero es aquí comer y probar la empanada, entonces dos... Aquí no se come sino una. No, hombre, una y una porque es que ya viene hora de almuerzo, entonces la empanadita. Aquí no es capaz de comerse solo una. Vamos mirando, entonces, a ver, regálenme por favor dos empanaditas desmechadas. Esta es entonces la empanada de envicados, sí señor, vamos a ver. Recomendadísimo. Una cosa emblemática de acá del Parque de Envigado de María son las palomas. Acá usted se encuentra la cantidad de palomas que quiera y es que me han hablado mucho de doña Nelsi, no me voy a ir de acá sin entrevistarla, incluso acá la tengo. Me le voy a sentar por un ladito, les presento a doña Nelsi y a esta paloma que tiene una historia particular. Doña Nelsi, cuéntenos esta paloma de pronto quién es y usted por qué la tiene ahí. Bueno, la adoptamos hace cinco meses en Itagüí, en el barrio donde yo vivo, en Santa María. Pero resulta que una niña estaba jugando con ella y la estaban tirando y le dañaron una alita. Yo afortunadamente pude mirar y la llevé para la casa, la hallamos donde el veterinario y le cuadraron la alita un poquito y ya la guardamos un mes allá y se recuperó. Pero como era, se veía que era desesperada por salirse, por estar como con su especie, entonces vine a Envigado, observé que habían muchos jardines así individuales y la dejé y todos los días, todos los santos días venimos a ver. ¿Y le tiene nombres? Valeria, se llama Valeria. Bueno, acá estamos con Valeria, una paloma particular que tenemos en Envigado y ya ella está mejor, todavía presenta alguna enfermedad. Ya logra volar un poquito, siempre, pero vuela cuando está asustadita, se pasa del jardín que está allá, se mantiene allá al techo del caño. Entonces ustedes vienen todos los días y ya saben cuál es, ya la identifican fácilmente. Sí, porque allá acá nada menos hoy tuvimos que traer un poquito de esmalte para pintarle una plumita o en la colita para poderla distinguir. Bueno, esto es una labor muy bonita que ustedes hacen, Doña Nelsi, porque es cuidar precisamente a toda esa fauna que tenemos no solo en Envigado, sino en el departamento de Antioquia. Un mensaje para todas las personas, para que conozcan a Valeria y también para que cuiden a los animales. Que si logran rescatar un animalito, bregar a llevarlo hasta el final. Yo sé que hay mucha cantidad de animalitos que debieran ayudar, ¿cierto? Pero a veces es difícil, pero al menos si uno rescata a uno, mirar que esté bien y si se le puede hacer seguimiento muy rico. Cuidar los animales y es que eso también es algo característico que debemos tener nosotros los antioqueños, precisamente ahorita vamos para un hogar de paso a tener contacto con los perritos, con los gaticos. Yo me despido aquí también del parque de Envigado con Doña Nelsi y con Valeria. Aquí seguimos entonces desde el municipio de Envigado, hombre, viendo todo eso bueno y también característico de la ciudad. Y es que aquí llena de pelos y rodeada de gatos, en compañía de Jennifer Tobón, los saludo desde la Corporación Hogar a Amigo Fiel, un lugar en donde se reciben perros y gatos para darles una mejor calidad de vida. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso que tienen ustedes acá en el hogar y de pronto cuál es el conducto regular para recibir las mascotitas? Bueno, Sara, primero muchísimas gracias por la invitación. Hogar Amigo Fiel es una entidad que se encarga actualmente de albergar más de 300 animales. Estamos con 180 perros y 125 gatos, cada uno de ellos esperando una oportunidad de tener una familia, de tener un hogar, de ser amados, de cambiar esa historia de vida que tuvieron en algún momento, donde fueron maltratados, donde no supieron qué era recibir amor. Este es el momento de darlo. Entonces, Hogar Amigo Fiel está con las puertas abiertas para la persona que le quiera brindar una segunda oportunidad de un animalito. Estos animalitos también tienen uno que otro angelito que contribuye a la causa y sabe cómo trabajamos por ellos y ayuda y hace presencia, digamos, con cuido y demás cosas. Entonces, también es eso, angelitos, ellos tienen angelitos. Un angelito que de pronto nos esté viendo y esté interesado, hombre, yo quiero tener mi gato o mi perro, no como un lujo, sino como verdadera compañía. ¿Cómo es ese proceso de adopción? El proceso de adopción abarca muchas cosas, ¿cierto? Realmente cuando pensamos en adoptarse a un perro o un gato, es importante tener en cuenta muchos aspectos. Muchas veces nos dejamos llenar solamente por las ganas de tenerlo, pero no vamos más allá de evaluar si realmente tenemos o no las condiciones para tenerlo de una manera adecuada, ¿cierto? Entonces, si pensamos en adoptar un perro, es importante saber que el perro necesita tiempo. Si tu tiempo es más limitado, nos podemos ir más a un gato. Que no necesita tanto tiempo como el perro, que no necesita salir a la calle. Entonces, hay que tener muchos aspectos. La parte económica es fundamental. Saben que un animal en cualquier momento se enferma y necesitamos los recursos económicos para poderlo tratar y poderlo llevar al veterinario. Entonces, no solamente es que vive de amor, las ganas. No, realmente un animal necesita inversión, necesita tiempo, necesita espacio. Entonces, hay que realmente evaluar si se puede hacer. De ser así, la corporación, como les cuento, tiene más de 300 animales esperando una familia, pero tenemos el que nadie quiere. Tenemos el grande, tenemos el criollo, tenemos el viejo, tenemos el negro, porque aunque no lo crean, desafortunadamente el racismo en los animales también se ve. La gente tampoco quiere animales ni enfermos ni negros. Entonces, los discapacitados, muchos de ellos han muerto con nosotros de viejitos porque la gente no se anima. Bueno, Jennifer, y acá entre nosotras, acá al son quitado y hablando de las cosas como son, vos haces esto, entonces es por amor. De pronto acá no es por una remuneración que os vas a decir, no, es que voy a tener un montón de plata, ni las condiciones pues óptimas, sino que vos decís, es la retroalimentación que yo recibo precisamente por el amor y la labor cumplida. El mejor pago que uno puede recibir siempre es el que ellos brindan luego de que rescatas o te llega un animal en las peores condiciones, porque llegan en las peores condiciones, o sea, aquí hemos tenido animales, qué pesar decirlo, violados, macheteados, una infinidad de cosas que ni siquiera tendrían por qué pasar. Pero lo más gratificante de todo eso es que ellos aprendemos más que en cualquier otro ser, la resiliencia. Esa capacidad de haber sido tan maltratados y volver a confiar en las personas es increíble, eso no lo ve uno en nadie más, ni en los humanos ni en nadie más. Eso es lo más gratificante, verlos agradecerte como te agradecen, con amor incondicional, con siempre estar ahí y siempre recibir amor de ellos, eso es lo más gratificante de todo esto. Una invitación, Jennifer, acá para terminar esta entrevista, de pronto que invites a las personas a sensibilizarse más, a no maltratar a los animales y también a adoptar. Claro que sí, pues mira, principalmente la adopción es la oportunidad que se le da a un animal de cambiar su vida. Entonces la invitación siempre va a ser a adoptar y no comprar, a no fomentar la explotación de animales, a saber que tanto en Medellín como en todo Colombia hay muchos albergues con muchos animalitos esperando una familia. Entonces anímense a adoptar, anímense a brindarse con las oportunidades y a que ellos les llenen la casa y el hogar de muchísimo amor. Bueno, y como el municipio de Envigado es tan grande, yo me vine hoy, otro día, para acá, para la Biblioteca Pública y el Parque Cultural Débora Arango. Aquí les voy mostrando esta vista tan bonita, tenemos un clima entre soleado y nublado, entonces les voy a presentar, es que mire, no se diga más. Aquí estoy, les presento a Sebas, ¿qué va Sebas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, contanos, ¿hace cuánto practicas este arte, los malabares? Ya llevo casi nueve años en esto. O sea, ya usted para una década aquí practicando los malabares, ¿qué es lo más difícil de esto y también lo más bonito y lo más rico? Lo más difícil es como llevar la constancia, la dificultad a veces de sacar trucos, es como de progresar, de que haya desarrollo. Llevo ya años viniendo acá a entrenar, me gusta más que nada por el espacio, en esos momentos por lo que hay un puesto de vacunación acá atrás, entonces normalmente yo entreno en la parte con techo, pues yo siempre vivo acá en el Vigo, a mí me parece un lugar bueno, seguro, tiene muchos parques, parques ecológicos, la heliodora, el salado, la catedral, hay muchas zonas para visitar acá. Bueno, se nos está alargando el agua y yo antes quiero que usted me muestre qué es lo que está haciendo y también si me puede enseñar ahorita unos pasitos. Esto es un poquito de lo que nos encontramos acá de Envigada, mucha destreza, mucho arte, mucha cultura, bueno y si me enseña, aunque yo sé que son dos minutos, no se aprende pero podemos intentar. Mándale una mano a la otra. Ah, no, ya. Esto lleva nueve años entonces aquí. Uh, ¿qué más podemos hacer? Para adentro. Hacia afuera. Esta parte. Espérate, espérate. ¿Ah, sí? Eso entonces tiene que levantar el pie. Y mandar una patada sin levantar la pie y así afuera. Sin levantar la pie. Bueno, siguiendo con nuestro recorrido acá en el Parque Cultural de Borarango, hombre, no me podía ir sin entrevistar a Diomer, yo no le digo Don Diomer porque le cogí confianza. Diomer, bienvenido, cuéntenos cuánto tiempo lleva usted en la red de Escuelas Músicas. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros llevamos en este proceso aproximadamente 10 años trabajando fuertemente con niños jóvenes de Envigado y por supuesto con todo su entorno familiar y social alrededor del aprendizaje y la enseñanza de la música. Ya lleva usted una década entonces en este quiecer tan maravilloso, ¿qué relevancia tiene la cultura para el municipio de Envigado? Bueno, yo diría que no solo para el municipio de Envigado. La cultura es un tema que viene arraigado a la misma evolución del ser humano, a la evolución de la sociedad. Por lo tanto, todas estas expresiones artísticas, en especial la música, lo que buscamos es el aporte a la formación integral de nuestra población con programas estructurados, con programas académicos, con programas formativos como lo es la red de Escuelas de Música y todo lo que representa para el municipio de Envigado. Vamos entonces a conocer de pronto un salón o músicos también que usted nos presente y que podamos tener un contacto más cercano con ellos. Claro que sí. Vamos. Bueno, en este momento nos encontramos en el tercer piso de la Parque Cultural Biblioteca de Orarango, tercer piso donde funciona la sede principal de nuestra red de Escuelas de Música, es el salón de ensayo donde queda aquí a mano izquierda las bodegas, las bodegas de los instrumentos, aquí tenemos otra oficina donde funciona el área administrativa y la Secretaría General y también la entrada principal al salón de ensayo, entonces van a acompañar. Vamos entrando entonces acá al salón donde podemos ensayar y conocer un poquito más cómo es todo este proceso, ah no, por lo que tenemos acá también son instrumentos y también todo un espacio entonces para practicar. Claro Sara, mira, te presento a dos personas muy importantes de nuestra red, uno es Nelson Montoya, él es el coordinador artístico y además maneja todo el área de cuerda pulsada, específicamente en un programa muy bello que tenemos de música andina. Y tenemos al otro lado tenemos al maestro Cristian Gómez, él es el coordinador académico y también maneja el área de cuerdas de arco, que son especialmente del violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, él toca el violonchelo. Ok, bueno yo los veo ahí ya preparados para la entrevista con su instrumento, es un momento de acercar con su permiso a preguntarles a estos caballeros pues cómo es el proceso que manejan, voy a empezar entonces con Nelson, Nelson cómo estás, bienvenido entonces a este programa, contanos cómo es este proceso que manejan desde la coordinación. Bueno un saludo, la coordinación artística está encargada del arco como por todos los grupos de proyección, los eventos, por cada grupo de formación hay grupos de proyección, entonces tenemos grupos con los niños, con las orquestas, con las bandas, los grupos de cuerdas pulsadas y está la orquesta principal, bueno en finidad está el grupo de tango, hay muchos grupos de proyección y todo lo artístico lo desarrollamos durante todo el año. Bueno hombre, si una persona de pronto que nos esté viendo, acá dice no yo quiero participar, me interesa estar en clases, cuál es ese conducto, cómo lo puede lograr. Bueno mira, digamos aquí a principio de año comenzamos con las inscripciones para todos los niños, estamos en las diferentes zonas de Envigado, los niños que están en los colegios que atendemos también pueden recibir sus clases directamente en el colegio, estamos aquí en el parque de Borarango y pueden venir, tenemos proyectos y programas también para los adultos mayores, con las estudiantinas y bueno aquí reciben toda la ocupación. Ah no, este me salió que más culebrero, desde niños hasta viejitos acá, de todo el adulto mayor también lo podemos encontrar. Seguimos entonces con Cristian, que yo estoy ya es con los duros, él también es coordinador académico, contanos Cristian, cómo ha sido este proceso que llevas con la red. Bueno Sara, un saludo especial para ti y para todos los que nos están viendo. Este proceso es muy bello, actualmente estamos en 14 puntos de atención, incluyendo 6 zonas municipales y 9 instituciones educativas municipales. Lo que hacemos desde la gestión de la coordinación académica es acompañar todos los procesos académicos, todo lo que tiene que ver con la parte curricular, de tal forma que trabajemos verdaderamente articulados en red. Bueno y para el que me quiera responder, ¿por qué las personas en general deben tener un acercamiento con la música? La música es muy importante en el desarrollo cognitivo del ser humano porque te ayuda a potenciar muchas habilidades y destrezas, no solamente musicales sino humanas. Mucho más que nosotros como red de escuelas nos apoyamos mucho en las metodologías de vanguardia, humanistas, por ejemplo en un modelo como el Ortshulberg. Es un enfoque metodológico de la música pero que nace en Alemania y pues nosotros lo hemos también incorporado a nuestro sistema y lo estamos, digámoslo así, tropicalizando, utilizando mucho a través de nuestras músicas tradicionales y de nuestro contexto. Entonces con esta metodología logramos primero que se logre una socialización acorde dentro de la clase, donde se asuman roles, el trabajo cooperativo, donde los estudiantes tengan la posibilidad de crear desde muy temprana edad de trabajar en equipo. Entonces es una metodología muy importante y por eso creemos que para la construcción de una ciudadanía nueva es muy importante que la música esté presente, que el arte esté presente. Y si de arte hablamos entonces tenemos que tener en cuenta todas esas manifestaciones artísticas que hay en el municipio de Envigado y es que esta pregunta va para Nelson que ahorita lo veía, pero contento, entusiasmado hablándonos sobre esto. Entonces, ¿qué grupos o qué tradición usted puede llamar rescatas que hay en Envigado a nivel artístico musical? Listo Sara, mira, aquí hay una manifestación artística de hace muchos años y son los músicos populares del municipio, que son estos amigos que se han dedicado hace mucho tiempo a la música, y tocan estas serenatas, ¿sí? Los que hacen las serenatas, y que tú los puedes encontrar en el parque. Tú vas caminando por el parque, siempre los ves ahí con su guitarrita ensayando, entonces tú te acercas y contratas la serenata. Y eso es un modelo de economía también, en lo que eso existe, en esa forma de vivir. Y aparte, que uno puede encontrar músicos ahí, viviendo, si no sean de academia o músicos, pues, que han estado en una universidad, son músicos que llaman toda la vida tocando y que tocan muy bien. Y aparte eso tocan repertorios de dificultades, el cultivo de sus voces también. Entonces ahí tenemos una manifestación artística que representa mucho al municipio de Envigado, que hace parte de su idiosincrasia, de su patrimonio. Es muy bonito, por ejemplo, reivindicación de la música colombiana, en un programa que ya lo mencionaba nuestro compañero, a través de la enseñanza del tiple, la guitarra y la bandola, los niños y jóvenes se van acercando poco a poco a lo que son las músicas nuestras. Sin necesidad de acudir muchas veces al discurso de que es que venga, que es que hay que tocar la música colombiana, que es que hay que rescatarla. No. Ellos, a través del proceso formativo, van llegando casi que de una manera natural y se van acercando a estas músicas tan bellas como la música colombiana. En general, aquí interpretamos músicas populares, música clásica, etc. Pero en el tema propio de la música colombiana, pues tenemos un reto importante y es la reivindicación y hacer que nuestros niños jóvenes e incluso los adultos, pues volvamos a escuchar estas músicas que son bellas a nivel nacional. que bueno es entonces continuar acá en Envigado, este municipio tan espectacular que sinceramente a mí, hombre, me enorgullece y me encanta recorrer sus calles. Y también recordar a los personajes emblemáticos que no solo han estado en este municipio, sino en el área metropolitana. Y es que les cuento precisamente que yo estoy en la corporación Otraparte. Acá entonces vamos a hablar en la corporación Otraparte con el director ejecutivo, Gustavo Restrepo, quien nos va a extender un poco esta información, a contarnos en qué consiste la corporación. Que si no sabían, les voy a contar, comprende entonces lo que es un teatro, biblioteca, museo, café, de todo es lo que podemos encontrar aquí en esta corporación. Vamos a sentar a un ladito. Les presento entonces a Gustavo Restrepo. Gustavo, bienvenido entonces a este espacio. Cuéntanos cuál es la importancia de esta corporación para el municipio de Envigado. Sara, mil gracias. Pues creo que la importancia es mucha. Estos espacios culturales son absolutamente necesarios en cualquier municipio, en cualquier ciudad del mundo. Y especialmente estos espacios que rescatan la memoria. Los museos, recordemos que son como los bancos de la memoria, son los bancos del conocimiento humano. De manera que cualquier museo, por grande o por chico que sea, es fundamental para la humanidad. Es cierto. Y específicamente, la casa es muy importante por haber sido la residencia del escritor Fernando González Ochoa y de su familia. Esa obra de Fernando González le da la importancia a la casa, pero también esa importancia actual como centro cultural. Porque hay que decir que otra parte no solamente fue de la casa de Fernando González y de su familia, sino de todo otro montón de gente que les rodea. Por ejemplo, el suegro de doña Margarita, que era el presidente Carlos Ochoa Estrepo, o el hijo menor de ellos, que fue Simón González, que fue muy destacado en Colombia como gobernante de las islas de San Andrés Provivencia. O el sobrino de Fernando González, Tomás González, actualmente un novelista muy destacado. Es la casa de todos esos jóvenes que visitaban a Fernando González en la década del 60. Y Ave María, estamos entonces la casa de una referencia, una familia que ha sido referencia entonces acá en el municipio de Medellín y también en el departamento de Antioquia. Oíste, hombre, ¿por qué ese nombre, otra parte? ¿De pronto qué representa? Él nunca propiamente explicó, pero sí nos da muchas pistas en sus libros. Pero si uno lee la obra de Fernando González de 30 años antes, en Simón Bolívar, por ejemplo, él ya juega con dos expresiones. Le gusta la expresión otra parte y le gusta la expresión progredere en latín, que más o menos significa como ir adelante. También en el maestro de escuela en el año 41, él dice que cuando están los funerales, por ejemplo, se siente como en otra parte. En las cartas a Simón, él también hace referencia a esa otra parte donde ya está Ramiro después de su muerte. De manera que él juega con esa expresión y en el año 59, seguramente de tanto meditar en ella, decide vivir en otra parte. Qué rico entonces que conozcamos un poco, iniciando por la Casa Museo. ¿Vamos? Por supuesto. ¿Vamos? Vamos. Bueno, estamos entrando a la Casa Museo propiamente. Ahora olvidé contarte que afuera hay una reja muy bella donde dice en letra de Fernando González y en letra de bronce dice otra parte. Y hay un letrero que dice Cabe Canem Seudomus Dominum, que significa cuidado con el perro, o sea, con el señor de la casa. Entonces, esa es la rejita que recibe a los visitantes y ahora estamos entrando de la casa a la casa propiamente. Hay que recordar que esta casa es eso, una casa. ¿Acá vivía él? La casa de una familia, la casa de la familia González Restrepo, es una casa sobria, no es muy grande realmente. Acá entonces se dio en su almahita, dormidito, era que pensaba y construía entonces sus libros, sus ideas. Ahí concibió los dos últimos libros. El libro de los días de las presencias y la tragicomedia de Padre Líderes y Martina Lavele. Que me ilumine, señor, este ricón. Este tintico aquí que lo mandé bueno. Ah, claro. ¿Fuemos a ir aquí tomando tintico? Claro, por supuesto. Bueno, mientras nos vas contando la historia, sí. El café es muy importante en esta casa, lo fue para Fernando González y de hecho tenemos un café aquí en otra parte, más tarde hablamos del café. A mí me gustaría saber en qué momento dijeron, hombre, esto tiene que ser un museo y se oficializó entonces como casa museo. En 2001, tras la muerte de Fernando Hijo, Simón, su hermano menor, decidió crear la corporación Fernando González Otra Parte. ¿En 2001? La idea fue en 2001, pero la corporación se creó en 2002, de manera que este año estamos cumpliendo 20 años. Entonces fue idea de Simón y bueno, la había conversado también con Fernandito antes de la muerte de él. En todo caso fue iniciativa de sus hijos menores volver a abrir la casa, para lo cual se creó la corporación y abrimos la casa nuevamente hasta el día de hoy de manera permanente, hace 20 años. Sería también chévere que nos cuentes de pronto una obra precisa, que tú digas, no, es que es indispensable que conozcamos esta obra o este tipo de pensamientos que precisamente él impartió en su comunidad, Fernando González, que nos dejó como legado. Algo de pronto específico que nos recomiendes. Toda la obra de él es importante y hay que, pues para los que la quieran estudiar con profundidad hay que atenderla en conjunto. Son 16 libros que él publicó y hay otras ediciones póstumas, en total actualmente hay 27 libros de Fernando González. Sin embargo, te puedo mencionar unos muy destacados y que son de los que los lectores más quieren, que son por ejemplo el primero, Pensamientos de un viejo. Creo que tal vez el libro que más se lee de Fernando González es el viaje a pie. Pero nosotros aquí en la casa, por ejemplo, le recomendamos mucho a los visitantes El Hermafroita Dormido, que es un libro muy hermoso para quien nunca haya leído nada de Fernando González. Es un muy buen libro como para comenzar esa lectura. También recomendamos mucho El Remordimiento y Misimón Bolívar. Bueno, entonces aquí con Misimón Bolívar y con todas estas obras, terminemos de recorrer la casa y que nos sigas mostrando entonces cuál fue entonces esta casa de Fernando González. Aquí va a ver un brindis con tinto. Sigo acá entonces conversando con Gustavo y él me venía contando ahorita detrás de cámaras, pero me parece muy bueno que ustedes también se entienden de esta historia. ¿Cómo comenzaste, Gustavo, con todo este legado de Fernando González? O sea, ¿cuánto tiempo llevas con este proceso del museo y cómo nació esta idea? Bueno, sí, yo antes de todo he sido un lector de Fernando González. Empecé a leerlo en 1991 por recomendación de un tío que me prestó un librito sobre Fernando González, de hecho, no de él. En todo caso, yo me interesé mucho por este personaje. Empecé a leerlo en el 91. En el año 99 creé una página web dedicada a su memoria y por esa razón cuando Simón quiso crear la corporación Otra Parte y preguntó que quién podría ayudar, le dijeron que el... Nadie mejor que Gustavo. Que el tipo de la página web. Entonces llamaron al man de la página y yo inmediatamente dije que sí. Estoy aquí con el fundador, como lo están escuchando, también aquí de la corporación Otra Parte, que también ha estado aquí desde que nació entonces todo este proceso. Ya para terminar entonces este recorrido, vamos al café para mostrar un poquito qué es lo que hacen, qué es lo que venden y pues todos sabemos que barriga llena, corazón contento. Entonces para conocer un poco de este café y haber hecho que nos vamos. Así terminamos entonces este recorrido en la Casa Museo, otra parte, conociendo un poco del café, de todos estos espacios, entonces que sin duda alguna todos los televidentes están invitados para que los conozcan. Yo me despido acá con Don Gustavo. Sara, gracias, pero sin Don Gustavo me puedes decir Tavo con tranquilidad. Ah, Tabito. Tabito, Tabito. Tabito está muy bien. Una invitación entonces para que las personas vengan y conozcan este lugar. Por supuesto, nos pueden visitar aquí en la Casa de Fernando González, en Otra Parte, la casa que va entrando al municipio de Envigado, un kilómetro antes del parque principal y quienes quieran tener más detalles de lo que hacemos, de la actividad cultural permanente de Fernando González, por supuesto, nos pueden visitar en www.otraparte.org, visitar nuestras redes sociales y estamos siempre atentos para resolver cualquier inquietud, cualquier duda y obviamente siempre atentos a recibirlos con mucho amor en la Casa de Fernando González. Ya saben, a un kilómetro del parque principal y es que nos quedamos con el mensaje, hombre, de ser críticos y de definitivamente actuar muchas veces en contra del sistema y de hacer las cosas con nuestra propia autonomía. Eso fue entonces todo por el programa Let's Go Medellín. Yo me despido aquí con Tabito, este que es su programa Let's Go Medellín. Gracias. Compañeros, compañeros, seguimos entonces acá en su programa Let's Go Medellín. Yo continúo entonces desde el municipio de Envigado y hoy les tengo una sorpresita y es que vamos específicamente para una fundación que me tiene a mí el corazón de verdad con mucha alegría y con mucha expectativa para lo que vamos a conocer. Son niños en situación, pues que tienen discapacidad y distintas situaciones de pronto de salud física que vamos a hablar con ellos, vamos a compartir y a conocer entonces cómo es este proceso. Les voy aquí mostrando, a ver, un saludito. ¡Hola! ¡Hola! Eso, desde la Fundación Unidos por la Vida en el municipio de Envigado. Y les voy a presentar, a ver, María, es que tengo aquí nada más y nada menos que a María Paulina. María Paulina, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Y por qué te gusta entonces venir a esta fundación? Yo estoy muy bien. ¿Por qué? Porque me gusta, porque aquí nos cuidan mucho, nos quieren mucho, nos tratan muy bien. Mejor dicho, la Greta era, nos consienta mucho. O sea, usted pasa muy bueno. Yo sí que me vengo para acá también porque los consienten, los cuidan, los quieren, eso pintan, juegan. ¿Tú ahorita estabas pintando algo? Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo? Ahorita, como ustedes pudieron ver, acabo de pintar mi letra en mi nombre. Gracias. Bueno, a ver, tenemos más mamás. A ver, yo veo... ¡Ah, no! Pues que tenemos aquí otra muñeca, a ver, a este príncipe. A ver, yo muestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eh... Julietina. Julietina. Eh, Julietina. Sí, se llama Julieta Lentina. ¿Y cuántos años tiene? Eh, eh, 12, que tengo un edad. ¿12? ¿12 años? No, ella tiene 18, pero siempre le quedo de 12. Bueno, no importa, ella quiere quedar en la eterna juventud y usted es la mamá de... Listo, y cuéntenos qué es lo mejor de venir aquí a esta fundación. Pues, Valentina siempre le ha gustado mucho estar acá, por lo que a ella le fascina pintar. Y también, ella pasa muy bien con sus compañeros y con todos los que los tratan acá. Vamos entonces a conocer los que crearon entonces esta fundación, los que le ponen todo el amor y todo el empeño. Se tratan nada más y nada menos que de Milady y Alexander. Me complace entonces presentárselos porque gracias a ellos es que tenemos en pie esta fundación. Comienzo entonces con Milady. Cuéntanos cuánto tiempo lleva esta fundación y cuál fue el motivo para crearla. Bueno, la Fundación Unidos por la Vida lleva 14 años. El motivo fue que mi mamá le dio cáncer y Dios hizo el milagro de curar a mi madre y por eso sigo haciendo la labor social. Esto es entonces una obra de Dios primero que todo y que gracias a eso entonces podemos tenerlo de la Fundación Unidos por la Vida. Bueno, yo sigo con Alex. Me contaban que son 75 niños entre los 6 meses y los 22. Ya tú me confirmas hasta qué edad específicamente. ¿Cuáles son esos requisitos para todas las personas que nos están viendo y que quizá tengan un hijo o algún conocido con discapacidad? Bueno, buenas tardes. La Fundación Unidos por la Vida tiene 75 niños de aproximadamente 6 meses a 23, 25 años. Lo que pasa es que hay niños que tienen patologías que los hace ser niños para siempre. Entonces, precisamente esa población es la que nosotros atendemos. ¿Cuáles son los requisitos? Que sean niños que reciban en el área metropolitana, que pertenezcan estratos 1 y 2, porque la idea de la Fundación es ayudar a que realmente lo necesita. Nosotros atendemos en varios aspectos, como lo es la salud, recreación, educación y lo más importante, el cumplimiento de sueños. Bueno, de eso tan bueno por ahí la gente dice no dan tanto, pero específicamente. Entonces, acá en el municipio de Envigado vemos que sí hay personas que le entregan el alma y el corazón. Bueno, los niños vienen a la semana cuántas veces y qué hacen? Cuéntanos de ahí. Los niños deben de venir como mínimo dos a tres veces por semana, de lunes a sábado, donde acá se les atiende, se les ayuda con la fisioterapeuta, la psicóloga, tienen su profesora para niños especiales, porque tenemos diferentes patologías. Tenemos niños con cáncer, niños con hemofilia, síndrome de Down, síndrome de Morkion y parálisis cerebral. De todo entonces es lo que usted se encuentra acá en esta Fundación Unidos por la Vida. Quiero decir, ir a conocer la fundación y hablar un poquito más con los niños. Vamos. Bueno, vamos. Así empezamos entonces esta recorrida para ver un poquito el interior de la Fundación Unidos por la Vida. Llegamos entonces al salón de cómputo, donde tenemos tres niños que nos están esperando, pero con todas las ansias y con toda la emoción. ¿Cuál es tu nombre? Naysir Vanessa Vergilardo. Ay María, qué nombre más largo. ¿Y qué estás haciendo ahí Naysir? El nombre es de la doctora Milady. Me gusta ir para San Andrés. Ale me apoyó a mí y la doctora Milady. La doctora Milady te apoyó y le gustó ir a San Andrés. Ah, no, bueno. ¿Y tú eres buena para los computadores? Sí. Sí. Sí, me gusta. Bueno, ¿y cuál es tu sueño más grande que tú digas me encantaría hacer esto? Me gusta patinar, me gusta ir a piscina, me gusta bailar mucho. Venga pues párese para que bailemos Naysir. Venga, para que bailemos. Entonces venga pues así, entonces con Naysir. Ah, esperemos que ella se amarre todo de los zapatos. Vamos entonces a bailar. Venga pues, ¿y usted qué baila? ¿Cualquier cosa? Sí. Ah, entonces venga pues, cómame así de la cinturita y vamos a bailar. Aquí entonces con Naysir, cállale una vueltecita. A ver... Esa es entonces la actitud. Una invitación Naysir para todas las personas que nos ven, para los niños, para que sean muy felices y alegres en familia. Todas las familias. ¿Para que sean qué? ¿Felices? Felices. Bueno, chocelada. Aquí también tenemos masajista, neóloga. Es más, pregunte por lo que no vea. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? El gran mujer Alborno Ramírez. Miguel, contame qué enfermedad tienes y por qué estás ahí en la cinturita. Tengo un... Tenía cáncer y tenía un tumor y después perdí la morbilidad en la mano y en el pie. ¿Y el cáncer era en dónde específicamente? En el cerebro. ¿El cerebro? Eso. Y entonces ahí, entonces yo le voy a preguntar aquí a Noelia, ¿qué es lo que estás haciendo con él? ¿Cuál es el proceso? ¿Cada cuánto lo haces? Bueno, normalmente vengo cada ocho días a la fundación, les ayudo con mis masajes a que se relajen, a estirarles sus músculos que mira cómo los se les contraen. Entonces ellos se relajan con mis masajes, con mis aguitas, con mis terapias. Vamos entonces a la última sala para ver entonces cómo las niñas van jugando y se van entreteniendo. Vamos, vamos. Estoy aquí con Isabela. Muéstrame usted qué está jugando. A ver, muéstrenos a todos cómo es que se hace eso. A ver, cuando yo le cuente. Uno, dos y ya. Tres. Eso. Ajá, pero es que mira dónde nos quedó. Eso, ocho que la... Vamos a ver, entonces acá entra el último espacio que tenemos en la fundación. Acá entonces tenemos juguetes. Acá los niños también hay mamás. ¿Quién es mamá de las que están aquí? No. Ustedes son mamás. Eso, bueno. Y también está Carla, que le quiero preguntar para que las personas se enteren, que es la directora de voluntariado. Si alguien quiere venir, me va a hacer aquí por un ladito, venir y hacer voluntariado. Acá, ¿cómo lo haces? Puedes asistir a ser voluntaria a la fundación, siendo psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta. Si le haces asistir a hacer actividades recreativas con los niños, también puedes venir. Asiste, haces entrenamiento, puedes compartir con ellos y otras actividades. Bueno, y si no tengo ninguna de esas profesiones, entonces igual puedo venir simplemente para compartir. Claro, puedes venir. Claro, puedes venir apoyarnos, ayudarnos y compartir con los niños. Bueno, perfecto. A ver, yo veo qué están haciendo. Esta está montada. ¿Qué estás haciendo tú ahí? A ver, ya estás desconcentrada, Valentín. ¿Estás ahí jugando? Bueno, y aquí, a ver, mostremos. ¿Cómo estás? ¿Tú qué estás haciendo ahí? Aquí para que nos vean. Bueno, ya está jugando, ¿cierto? Y con unos animalitos, lo que tenemos aquí. Por aquí hay otra chiquita. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Muestra, no estás jugando. Y tú, aquí en la fundación, pasas muy feliz. ¿Sí? Ah, no, María María. Entonces, no importa. No importa que sean tímidos. Lo importante es entonces seguir mostrando este proceso. Bueno, y antes de despedirnos, a mí sí me gustaría saber entonces qué viene para la fundación, a un futuro, cómo se proyectan, mi Lady, para que nos cuentes. Bueno, nuestros grandes proyectos es tener una sede propia donde podamos atender a nuestros ciento y pico de niños que podamos apoyar, donde tengamos siempre nuestros profesionales y que todos estos niños puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, y esto también se escucha muy rico, pero definitivamente se necesita platica para mantener una fundación. Entonces, Alex, para que, una invitación para que si usted quiere donar, lo pueda realizar, lo pueda hacer. Bueno, lo primero que todo es invitar a todas las personas que ven este maravilloso programa para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como Fundación UPV, B corta. Ahí pueden encontrar toda la información de cómo donar. Nosotros recibimos desde dinero en efectivo, pueden hacer consignaciones a las cuentas bancarias de la fundación y donaciones en especie, como mercados, ropa, juguetes, cosas que no utilicen en su casa como computadores, todo que pueda mejorar la calidad de vida de los niños de nuestra fundación. Eso que usted tiene guardado y que quizá cree que no sirve, acá definitivamente sí puede ser de gran ayuda. Una, dos y tres. ¡Cable Pro Medellín! Let's go Medellín Let's go Medellín Let's go Medellín Que en diciembre en la playa se vistan de colores y en agosto en las calles se nos llenen de flores que la gente que es buena